Pues vamos, vamos con Dimash Kudai Bergen, con esta interpretación que hace de manera magistral. ¿Cuántas veces hemos escuchado ya que hace esta canción de S.O.S. de Un Terrain en D3? S.O.S. Disculpen por lo horrible que lo acabo de hacer, pero es que tiene unas partes de esta canción muy, muy chulas. Lo hemos escuchado en varios contextos y ahora en el Festival de Canes. Perdón, es que le voy a poner la resolución bien para que no se pixele, pero ahí estamos. Pueden escuchar que esto, a ver, se nota que la cámara está chida, pero no es esta cámara multicam con edición de DVD, de concierto, no, ni al caso. Estamos teniendo la grabación del sonido local, que a mí me encanta tenerlo porque es como muy true, es como muy transparente. Este es Dimash y es algo de lo que yo le contestaba en su momento a César Franco, que se escucha muy bien con la ayuda de la tecnología, con la ayuda de ¿Qué estás diciendo? Pedazo de... Sí, ¿se atrevió a decirlo? Siendo que hay un montón de grabaciones como esta, que es un sonido auténtico, un sonido que ni siquiera está tratado digitalmente, y es lo que es. Escuchen, escuchen. Es que lo quiero mucho, güey. Tremendo crack. Ya hice bien en estos recuerdos de César Franco diciendo, ¿Le falta estudio? ¿Le falta? ¿Qué hijo de una llena, güey? Es que me lío a hostias, güey. Vamos a escuchar... Bueno, vamos a dejarlo que siga. Vamos a dejarlo que siga. Me estoy prendiendo, ¿eh? Es que claro, miren, todos en ese momento, o sea, como que aquí a Dimash lo pusieron un poquito a ser el acto digestivo para la gente mamona que va a este evento de Cannes. Porque los que van a Cannes, güey, es pura la creme de la creme. La high society es quien va a este tipo de eventos. Y estamos viendo que ahí están los meseros atravesándose y la chingada. Puedes darte cuenta que están como en un momento de cena. Pues la cena se va a tomar por culo y vean cómo la tensión la tiene por completo Dimash en ese momento. O sea, yo veo a esa señora de ahí con el celular y me representa. O sea, no sé si vieron sus caras al principio cuando empezó con el... Ahí el mesero está atravesándose. Pero vean la cara. Ve, 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 ve. Nos representa. Nos representa. Así vemos a Dimash cada que lo escuchamos cantar. Y más una canción como esta de eso, ¿ves? Vete a la verga, güey. Güey. ¡Claro! 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 Hay veces que te friquea escuchar esto, por ejemplo, en una presentación rusa. Porque el público es más frío. Pero cuando de repente haces estas cosas en otros lados, es que al primer esbozo de genialidad la gente se te entrega. Recordemos, estamos en una cena con gente muy mamona, que es difícil de convencer. Está la creme de la creme. Y es que es inevitable, güey. Imagínate tú estar echando los tragos y... Eh, no te sé. No sé si estos detalles ustedes los han visto, pero hay un tipo aquí dando la espalda. Al cual, tanto... Este güey que está aquí y esta señora que está aquí, lo voltean a ver como... Carnal, ¿lo puedes creer? O sea, vean ahorita como el de Corbatita lo va a voltear a ver en plan... Güey, esto es... ¿Esto está pasando? Vean, 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 vean. Y, y, güey, es que te noquea. Te noquea escuchar eso. Miren, ahí va. Cuando suelta el... Vean cómo se voltean a ver. Vean cómo se voltean a ver de... ¿Qué? 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 César Franco, que suena impresionante por la tecnología. César Franco, es que te voy a reventar mi silla, güey, en la cabeza. ¡Ah, me está amenazando! ¿Cómo ve, hijo? ¿Cómo ve? Esto no es tecnología. Esto es grabado de una cámara. Esto es lo que es. Esto es más. Dimash no trae su equipo de ingenieros atrás aquí en este momento. O sea, está cantando con los recursos que tiene en ese momento porque no es una presentación propia pensada para Dimash, sino se está adaptando todo. Y Dimash... Dimash está jugando con las cartas que la vida le repartió. ¡Vean a este hombre! ¡Vean a este hombre que está aquí! Y como... Volte a ver a los demás como confirmando. Es neta lo que estoy escuchando. No pierdan de vista A los que les enseñé Velo, velo, velo Como de Alguien más está viendo esto Claro que es el mejor cantante del planeta Me impresiona ver las caras de la gente Si notaron que la gente empezó Como un poco desconectada Les digo, es un público muy mamón Empiezan como desconectada Están en su pedo Y el propio talento de Dimash Es el que termina haciendo que Todas las miradas Y toda la atención estén sobre de él ¡Oh, oh, oh! Y ahí vienen las voces a mi mente De Tiene una voz Pequeña Le falta estudio Y las voces en mi mente Me dicen ¡Mátalo! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Fenómeno! ¡Fenómeno! Puro pinche magnate cagabaro ahí de público y se los echó al bolsillo. Increíble. Dimash con S.O.S. desde el Festival de Canes. ¡Qué tremenda joya! Y nunca me cansaré de escuchar esta canción en sus diferentes versiones. Por supuesto que como él mismo pregona a través de sus presentaciones, cada una interpretación es diferente y claro que en esta le metió dos que tres jiribías diferentes que no usualmente mete en esta canción, que me ha encantado. Me ha encantado. ¡Fenómeno! 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 ¡Fenómeno!